Hello mis amores, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper 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 bien Les doy la bienvenida una vez más a mi canal de nieve, si no me conoces mi nombre es Evelyn Y bueno, hoy les traigo un videíto súper diferente, pues los voy a estar llevando conmigo al supermercado Que me queda aquí súper cerquitica, como una cuadra digamos más o menos Este es un mercado como nosotros llamaríamos en Cuba, especie una placita, un mercado que es en la moneda nacional de nuestro país Es decir, en estos momentos en Cuba se utiliza el dólar americano para comprar en un tipo de tiendas determinadas Que es donde prácticamente se puede encontrar todos los productos básicos que cualquiera necesitaría Están los otros mercados que en estos actualmente yo creo que no hay de nada Que literal les digo que uno va y no hay nada, prácticamente nada de lo que uno necesitaría para cocinar comúnmente Y bueno, y los precios súper elevadísimos Entonces al mercado que vamos a estar yendo hoy, yo lo comparo con este tipo de mercados que en Cuba llamaremos como una placita Es un mercado súper grande, ustedes lo van a ver No es un mercado de lujo, más bien es como todo Es decir, cosas que venden de aquí mismo cultivada en la tierra de aquí de Trinidad Como son las frutas, no sé, el cilantro, los plátanos, todo este tipo de cosas Así que les voy a ver cómo les voy a estar grabando Pues la verdad no me gusta exhibir mucho lo que es el teléfono Estar grabando en la calle aquí es un poco peligroso Por lo tanto vamos a ver qué les puedo grabar Yo voy a comprar algunas oberijas, una ensaladita y unas cositas que me hacen falta Pero día de paso voy a aprovechar para mostrarles cómo es este mercado Que a pesar de no ser un mercado de lujo y no ser un supermercado de los grandes Hay de todo, de todo Es decir, para nosotros que somos cubanos y que tenemos tanta escasez Ir a un lugar así donde puedes encontrar cualquier cosa para cocinar Es como que impactante Y pues nos vamos Finalmente me cambié de blusa porque hay muchos solos Ahora mismo no hay tanto, tanto sol Está nublado y salí sin sombría Así que me voy a poner, no voy a hacer que comience a llover Pero igual me había puesto algo más largas por el sol Porque es que no me gusta tomarme mucho sol Por lo menos no así, cuando estoy en la playa sí, pues venga todo el sol que quiera Pero para caminar y eso, no Entonces nada, me cambié de ropa y ya me los llevo conmigo Vamos a ver si les puedo grabar todo Para que vean cómo es un mercado en un mercado en Trinidad y todo Bueno mis amores, ya vamos caminando para el mercado Por favor les voy a pedir que me disculpen porque sé que como voy caminando Y además llevo el teléfono en la mano un poco incómodo Es decir, para no estar mostrándolo tanto y eso Pues bueno miren, estas casitas de aquí que estaban viendo Son las que le siguen a la renta donde yo vivo Aquí hay una barbería Y luego ese rojo que se ve ahí grande es como especie un centro comercial Pero más bien es un centro de locales que ellos rentan a las personas que tienen negocios Y ese tipo de cosas Por ejemplo, ahí hay una farmacia También hay un salón de belleza en la parte de adentro Y cosas así Aunque tengo entendido que las rentas son bastante, bastante caras La verdad Bueno ya estamos llegando al mercado Esta parte de aquí está bastante feita Sí, yo sé que está feita Pero bueno Realidad Trinidad no es nada del otro mundo Y esto es una iglesia que están reparando últimamente Aquí ellos suelen vender ropas que las personas donan y eso Las venden a precios, bueno, súper baratos Y a veces hay cosas buenas y aún nuevas Y esta es la entrada del mercado Pues como les voy mostrando aquí Hay que lavarse las manos Ya ustedes saben, medidas de higiene Miren, aquí les dejo unas fotitos Este es el frente del mercado como tal La puerta principal Pues en realidad por la puerta que yo entré Es una puerta que hay al costado Y bueno, aquí les dejo algunas fotitos de las cosas que venden Verán que estas fotos no son de ahora Cuando yo fui por aquí En estas fotos el mercado estaba bastante lleno Y hoy que yo fui Es decir, lleno de personas Hoy que yo fui Verán ahora a continuación que no hay prácticamente nadie Miren todo lo que venden caballero Aquí se puede ver de todo Platanito, frutabomba, berenjena, naranja, mandarina, maíz Bueno, en fin La verdad es que por lo menos no sé en el caso de muchos Que están adaptados a vivir en otros países Donde no hay mucha escasez Pero lo que es en Cuba Cuando en un mercado se podrá ver algo así Realmente no sé cuándo llegará ese día Hoy es viernes Y la verdad el mercado no está tan lleno Aquí miren, estos punticos suelen vender cosas como De primera necesidad A veces te venden hasta electrodomésticos Hoy es para cocinar Hay una parte atrás que hoy no la vi que estaba trabajando Pero venden ropas y esas cosas así Y bueno, aquí en esta parte que les estoy mostrando Como tal lo que más van a poder ver es frutas, ensaladas Ese tipo de cosas Incluso pueden ver algún que otro pescado A lo que ellos llaman soulfish Porque en realidad como tal Miren el techo Esto lo repararon hace poco Pues ahora el techo es así como de aluminio Pero anteriormente no era así En realidad el mercado estuvo cerrado bastante tiempo Ya que ellos estuvieron reparando todo lo que fue el techo Y también el piso Por favor, otra vez les pido disculpas por el moveteo de la cámara Nada, aquí más adelante Lo que viene es esa entrada donde dice tunapuna de arriba Bueno, esa es la entrada donde venden la carne como tal Lo que es carne de puerco, carne de res, pescado, camarón Nada, aquí en este mismo compré los tomates Este hombre me tenía loca Es decir, desde que venía caminando Ya me estaba llamando para que le comprara los tomates No sé si lo oyeron Y bueno, la verdad Yo los doy en precio Otras veces están mucho más caros Y además estos están como a mí me gustan Que no son tan rojos Es decir, tan maduritos Me gustan más así como pintones Que estén un poco verdosos Bueno, ya por aquí acabamos Así que continuemos Pues hoy la verdad no hay tanta gente en el mercado Yo lo veo bastante vacío Incluso hay algunos puestos vacíos también Pero bueno, en realidad Ahí más o menos todo lo que uno necesita comprar Miren, por aquí venden manzanas Pera, melón, piña En fin Cosas que en Cuba imposible ver Incluso yo creo que en las tiendas de MLC Díganme ustedes Esto es un mercado agropecuario Cuando en Cuba en un mercado agropecuario Se podrá ver esto, por Dios Yo de verdad espero que algún día cambien las cosas para allá La verdad es que lo que pasa a mi tierra Vaya, no se lo deseo a nadie Y bueno, miren Toda esta parte de allá del fondo Siempre los fines de semana Está llena también de personas vendiendo Pero bueno, no sé cuál es el misterio Que los días entre semana Solo venden en esta parte de adelante Solo los sábados y domingos Es que los puestecitos de atrás Están trabajando Y bueno, esto que vieron aquí Es otra entrada que tiene el mercado Por el otro costado Nada, aquí estuve comprando unos plátanos Ahí donde corté el video Compré unos plátanos verdes La mujer, la verdad, lo tenía un poco caro Pero bueno Nada del otro mundo tampoco Nada, aquí paré a comprar estos ajícitos No los del lado de abajo Esos son súper picantes Y a mí me gusta el picante Pero bueno, un día así, no sé Además, eso les digo Aquí la cámara se me viró Lo siento caballero Es que estoy escogiendo mis habichuelas Pues bueno, sí Ahí compré unos ajícitos de los otros Y también compré unas habichuelas Bueno, los otros ajícitos picantes que va déjenme decirles que son súper fuertes y ya yo compré todo lo que necesitaba así que por vamos a salir por la parte del frente la que les estuve mostrando en la foto anterior es el frente del mercado como tal miren hasta aguacate, col, papas, yuca de todo caballero de todo va es increíble y bueno esta es la carretera la main route por donde transitan la mayoría de los carros es decir es la calle más lenta no es la avenida como tal aunque en la avenida como les he dicho también hay bastante tráfico los días entre semana aquí venden chancletas hay tiendas de ropa este señor de la esquina suele vender anuncios y ciruelas bueno hoy tiene anuncios pero no voy a detenerme a comprar pues no puedo ir grabando y con tantas cosas en la mano y en este mercado no voy a comprar nada pero se los muestro por arribita pues aquí suelo venir a comprar el detergente algún que otro heladito y esas cosas así ahí hice la compra del mercado y le pude grabar algo aún no sé cómo se ve porque no he chequeado los vídeos es decir no he visto cómo quedaron grabados ustedes saben eso grabé caminando así que el movimiento debe haber sido tremendo aquí aún no se ve el sol pero hay bastante resplandor todavía y bueno llegué a otro mercadito que también se los mostré en el vídeo en ese mercadito yo suelo comprar lo que es el detergente algunas veces cuando se me acaba o jabón refrescos no sé cositas así como cuando estoy en apuros y no lo tengo pues lo compro ahí y nada llevamos camino para la casa hay tremendo tráfico muchísimo calor y cuando llegue a la casa les muestro lo que compré y más o menos cuánto viene costando aquí en comparación con los precios que hay en Cuba en estos momentos y eso es de cuando aparecen porque no siempre hay todas estas cosas que les estaba mostrando en este mercado pues nada nos vemos en un ratito bueno amigos ya estoy en casa acabo de llegar del mercado como ustedes saben muchísimo ruido de los carros además que hay micrófono no lo tengo aquí no sé ni dónde está lo estuve buscando pero no quería demorarme más en grabarles este vídeo porque tengo que proceder a cocinar recuerda decirme en los comentarios si en tu país en donde tú vives existe algún tipo de mercados como este que te estuve mostrando que son mercados tipo agropecuario pues aquí obviamente hay el otro tipo de mercados que es un poco más sofisticado como que más bonito todo más bello más presentable por dentro y las cosas suelen ser también mucho más caros que en este tipo de mercados entonces pues bueno a mí como me queda cerca solo me queda una cuadra y además es mucho más barato siempre suelo comprar aquí lo que es este tipo de cosas como ensaladas, viandas incluso los fines de semana se puede comprar carne de todo tipo ya sea pescado, camarones, langosta, carne de res, puerco y todo a súper buen precio y muy fresco es carne fresca caballero no de esas congeladas que hay en los supermercados que llevan no sé cuántos meses congeladas no, por eso les digo que en Cuba este tipo de mercados es imposible ver que te vendan tantas cosas así aquí venden desde manzanas hasta uvas, melón, bueno ustedes estuvieron viendo más o menos en el video recuerda suscribirte por favor si aún no estás suscrito recuérdaselo en el botoncito rojo que te va a aparecer aquí debajito dan un like si te gustó este video y sobre todo compártelo para que muchísimas personas más puedan disfrutar de esto conocer un poco más y que también puedan dejarme su opinión al respecto ahora voy a enseñarles lo que compré que como les dije fueron unas boberías, unas poquiticas cosas bueno se los voy a enseñar mejor y antes de mostrarte las cosas que estuve comprando también recuerdas seguirme por todas mis redes sociales siempre te las voy a estar dejando aquí debajito en la pantalla y sobre todo en la descripción del video ahora sí vamos a ver las cosas bueno lo que estuve comprando, lo primero que compré fue esto de aquí aquí hay dos libras de tomate, la libra era a 12 tití, esto viene siendo alrededor de casi 2 dólares americano 12 tití, pero aquí hay 24 tití porque fueron 2 libras así que bueno me salió más o menos como en casi 4 dólares pero igual esto ahora mismo en Cuba debe ser carísimo y eso es incluso cuando se puede encontrar por allá lamentablemente hay que comprar lo que aparezca estuve comprando estas habichuelas también, el muchacho me daba 3, como vean aquí hay 4 masitos pero eran 3 por 10 tití es decir 3 masos de habichuelas por alrededor de un dólar y pico americano y él me estuvo regalando otro parece que bueno no las veo tan frescas así que quizás querían salir rápido de ellas pero bueno igual se agradece y lo otro que compré fueron estos habichuelas que a mí me gustan mucho para cocinar no de los picantes pues si aquí venden muchos del picante del famoso escorpión y otros tantos pero a mí me gusta comer con picante pero ese es súper fuerte entonces solo estuve comprando este que me gusta utilizarlo para cocinar y este paquetico trae alrededor de 20 ajíces y me costó 5 tití por lo cual no llega a 1 dólar americano y lo último que estuve comprando que es que me gusta para freírlo fueron estos dos plátanos verdes esto me costaron 12 tití, alrededor de 2 dólares, me llega a los 2 dólares americanos creo de todas maneras más o menos los precios y los aproximados se los voy a estar dejando en el vídeo nada pues si esto fue todo lo que compré y la verdad aquí hay bueno no sé no sabría decirles en total se los voy a estar dejando cuando gasté en total en americano pues nada mis amores eso fue toda la compra del día de hoy fue algo súper chiquitico pues en realidad ya tenía un pescadito ahí para hacer para el almuerzo tenía el arroz hecho no tenía ensalada entonces tengo unos bonetos que ya los había puesto a hervir ahí los tengo cocinando y ahí acompañarlo con una ensaladita y eso es todo almuerzo a los cubanos entonces pues nada ya me toca despedir este vídeo espero que le haya gustado muchísimo si tú que me ves de Cuba sabes que somos cubanos esto te impacta déjame dicho en los comentarios qué crees de este vídeo qué crees de las cosas que te estuve mostrando sobre todo del mercado yo sé que el mercado no era de los más bonitos pues como ya le digo es un mercado tipo agropecuario tipo lo que llamamos en Cuba placita este tipo de mercados exactamente en el que hoy por hoy es difícil encontrar yo creo que ni un tomate lo más mínimo ahí se dificulta todos los cubanos tienen que recurrir a estas nuevas tiendas de MLC que es donde único se puede encontrar pues nada sin más decirles que los quiero muchísimo que les mando un abrazo y un beso súper inmensos y que espero verlos en un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!